Te digo, mueven una maquinaria enorme que tienen para difamar, para golpetear mediáticamente. Yo lo único que le voy a decir a esa gente es que lo único que están haciendo es despertar al tigre que tiene la UAS de esos ciudadanos libres y que quieren una autonomía totalmente de la universidad autónoma. ¿Ahorita comentaban la autonomía de la decisión? Absolutamente no. Ellos dicen que ustedes no tienen el derecho ni la posición para ser observadores electorales. El colegio afirmó que tienen que desearles. Mira, ellos, como te lo digo, nos dijeron que llegamos prepotentes, arrogantes, que en ningún momento hicimos eso. ¿Qué te puedes esperar entonces de todos los comentarios que digan? Es prácticamente un golpeteo político que tienen nuestra persona porque no les gusta que toquen a la UAS. ¿Y cómo se van a limpiar de ese golpeteo que ellos hacen? La ciudadanía nos va a respaldar. Esa nos respalda desde un principio de hecho. La gente ya sabe toda esta situación, la gente ya no la puedes engañar, la gente ya no le puedes jugar el dedo en la boca, la gente sabe realmente lo que está pasando y tenemos el respaldo de la gente. Eso es lo más importante. ¿Regresarían ustedes? Ahorita, diputada, mencionaban que la realidad ya la sabemos todos y que es otra. ¿Cuál es esa realidad que usted ve al interior de la UAS? Sí, con eso que hicieron, de que ni siquiera nos dejaron observar, es una probadita nada más de lo que hay ahí adentro. ¿Y la autonomía? Está en tela de juicio, por su acto, ¿verdad? Fue muy notorio.